¿Vamos a hacernos una evaluación de la potencia que nos da la mañana? La verdad, muy contento, muy satisfecho. Creo que hubo una recepción importante de parte de todos los participantes. Creo que es una experiencia que nos invitaron a compartir. Y bueno, siempre queriendo que las cosas mejoren en los países centroamericanos, estuvimos sanamente a venir y compartir un poquito las cosas que se han hecho bien y las cosas que se pueden mejorar para que este proceso, tanto para los equipos de la Liga de Ascenso, de segunda edición y de primera edición, pues el camino sea más sencillo. ¿No es prácticamente de cinco pilares? Sí, la parte deportiva, la parte administrativa, la parte legal, la parte financiera y la parte de infraestructura. Son cinco pilares que hemos insistido mucho. Y el tema del licenciamiento de clubes hay que verlo desde el punto de vista de que es para mejora, estructurar los clubes, permitirle trabajar las ligas menores, mejoramiento de los estadios, de las canchas de entrenamiento, de las condiciones para los futbolistas, la estructura administrativa que puedan tener. Todas esas cosas vienen a mejorar la parte del club. Y por ende, claramente, el fútbol del país pues tiende a mejorar también. Se juegan mejores canchas y mejores condiciones. Así que esperamos que este inicio de este proceso, pues repito, tengan los resultados lo más pronto posible porque sabemos de la calidad del jugador salvadoreño. Muchísimas gracias y excel. A la orden. Bueno, hablarnos un poco sobre su ponencia y la vivencia que tiene con Zapriza. Claro. Primero que todo, encantado de veras de compartir con todos los asistentes hoy. Yo creo que una muy abierta recepción de todos, ¿verdad? El mensaje de nosotros es simple y sencillamente venir a compartir nuestra experiencia de los últimos años y cómo esto ha ayudado a ir profesionalizando poco a poco el negocio nuestro y creo que estamos impactando también otras instituciones. Así que yo creo que hoy me voy muy contento porque noté mucha apertura. El objetivo también de nosotros es no solamente colaborar en Costa Rica, sino en la región. Y hemos cometido muchos, muchos, algunos aciertos y otros y otras equivocaciones que queremos compartir con ustedes de forma tal que todos aprendamos y hagamos de este negocio tan hermoso algo rentable para los propietarios. Muy deseable y que los aficionados disfruten sin duda de esto y que los países seamos orgullosos de los resultados que generamos porque mucho de lo que nuestras selecciones nacionales reflejan al final del día es el trabajo que hacemos todos los días los equipos y obviamente en coordinación con la federación. Yo me voy muy tranquilo, muy feliz porque encontré mucha recepción, muy buenas preguntas también de la gente. Así que muy alegre y muy contento. Hablo del empoderamiento de los jóvenes futbolistas, autosostenible el equipo. También hablo de los aficionados y la participación en Congatado. Sin duda. Los objetivos que nos mantienen a largo plazo, ¿verdad? Que fue una de las preguntas importantes. Es sin duda mantener el foco en el caso del Deportivo Zapriza, en el desarrollo integral de jóvenes, hombres y mujeres, ¿verdad? Y que eso en el largo plazo se convierta en una fuente de prestigio internacional para el Zapriza y para Costa Rica, así como de rentabilidad. Creemos que competimos a nivel regional, pero queremos subir a nivel de CONCACAF y competir en CONCACAF. La infraestructura es importantísima. Tener un nuevo estadio con facilidades, no solamente facilidades diseñadas para que el aficionado disfrute más, sino que eso genera ingresos incrementales y otras cosas que para nosotros son fundamentales. Eso es lo que nos guía a nosotros en el largo plazo. Y también el impacto social que tiene el fútbol es importantísimo. Es importantísimo que los 22 muchachos o muchachas que están jugando en una cancha sean ejemplares, porque hay muchos niños y niñas que ven hacia arriba a esos héroes, a esos ídolos de ellos. Y lo mejor del fútbol es utilizar la plataforma para ser ejemplar y para formar valores y principios. Creemos que eso es de igual forma, tanto o más importante que las otras cosas. Muchísimas gracias, Jéssica.